Ay, que miro usted en él Con mucho gusto te cantaré Porque me gusta como suena Pensaba que iba buena Cantar luna y otra vez Dámelo, dámelo Dame el son de tus pasos Dame de tus caderas La dulzura de estos cantos Dámelo, dámelo Dame el son de tus pasos Dame de tus caderas La dulzura de estos cantos Dame de tus caderas Dame de tus caderas Dame de tus caderas Dame de tus caderas Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor! Hay un hay, hay un hay que me persigue, que no me quiere abandonar Y dicen que se llama calle, y yo le llamo libertad Dime libertad, dime dónde podré buscarla Y de mí me dirá la suerte, que me ayuda a encontrarla Mi libertad, mi libertad, mi libertad Dime dónde podré buscarla Y de mí me dirá la suerte, que me ayuda a encontrarla Y no me frío, pero está temblando Esa es donde que viene, que viene, que viene, que viene portando Y no me frío, pero está temblando ¿Eres muy chulo o no? No, hombre Un poquito, ¿no? ¿No hay que ser chulo para bailar? Nada ¿Qué hay que ser? Nada, sé que te guste, nada más Pero no es chulo Cuando tú te subes ahí, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Muchos nervios Y a la misma vez, alegría ¿Y de quién te acuerdas? De mi abuelo Y de mis dos hermanos ¿Del maestro y... Claro ¿Te acuerdas tú de tu abuelo? No, que me acuerde Que he visto muchísimos vídeos de él Sobre, tras mi hermano Mis dos hermanos Pero de acordarme, yo no lo he conocido Claro Pero en vídeo En vídeo, en vídeo nada más ¿Qué te gusta más? ¿Ves un vídeo o una foto? Un vídeo Sí, ¿no? ¿Y los dos maestros que tienes por el mano, qué? Unos fenómenos La sangre manda ¿A cuál estás tú más... más... más pegado? A Juan A Juan ¿Y qué es lo que te gusta hacer con ellos? ¿Cómo que me guste? ¿Qué es lo que te gusta más hacer con ellos? ¿Lo único que te gusta hacer con ellos es bailar o que te gusta...? Estar con ellos... Hombre, lo primero es bailar Porque bailar con mis dos hermanos Eso es lo... lo que a mí más me gusta Pero estar con ellos Para arriba y para abajo Aprender de ellos A la hora de hablar De expresarse De... de comunicarte con las personas ¿Y lo de carpetas, de dónde viene? Mi abuelo Dicen que... Por ejemplo, las carpetas, ¿no? Las carpetas Guardaban archivos Guardaban los... y se quedaban con ellos Cuando yo chico veía vídeos Veía a mis... a mis hermanos bailar Me quedaba con todo Una esponjita Te peguen de haber puesto esponjita Qué bueno A... 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 a Farru A tu hermano Farru A aquellos amotelas Le pregunté ¿Qué? ¿Para quién le gustaría ir bailar? ¿A ti para quién te gustaría bailar un día? Poder... bailarle A una persona ¿A quién te gustaría? Hombre... Lo primero es a mi abuelo A ese... el primero Y... ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Yo empecé bailando Bulería Que es lo... lo que me he llevado todo... todo... todo el tiempo Soleá me gusta mucho También Me gusta Soleá Eso es muy bonito Y las alegrías Anda ¿Y... te gusta otra música que no sea flamenco O solo flamenco a punta pala? Hombre... me gusta... también... Eh... no sé... la música de Michael Hombre... Eso a mí me encanta El pop Michael Jackson es que ha sido... Pero pop de Michael no... de nadie más De otros no De otros no Otros no De otros nadie más Michael no Michael sí Es que Michael... Es realmente ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves a Michael? En el colegio... en mi casa... en todos lados De los monstruos Sí, porque de fútbol tienes muy mal gusto, creo Porque sí del Madrid, ¿no? Hombre... Madrid... hay que ser del Betis El Madrid es cualquiera Nombre... cada uno... Cada uno es un equipo, ¿no? Y... a ti no te dará por torear, ¿no? No, espero... Qué miedo, qué miedo No, miedo a nosotros como tú, Tore Igual que baila, no vamos a tener que dedicar a nosotros a... Qué miedo A otra cosa Me da miedo de un gato No me da miedo de un toro Un día te voy a invitar a torear Y qué más me cuentas ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti? Lo que... no sé, ¿no? Una persona hace bueno con la... Con la gente y que me vean a ver Y que... que opinen de cómo bailo ¿Y qué es lo que no te gustaría que supieran de ti? Las notas, Fran Las notas son reguladas, ¿no? Más o menos Claro Ni bien ni mal Tirando a... Regular ¿Dónde te gustaría ir? Países Del mundo Mi sueño ha sido Nueva York Eso es lo que... a mí es donde me ha gustado siempre ir He ido a París He ido a muchos sitios Pero a mí es donde me gusta más Que no he ido todavía A Nueva York A Nueva York Me encanta La ciudad que nunca duerme Dicen Nueva York es la ciudad en la que nunca duerme Y bailar en Nueva York Cuando llegue ese día Me invitarás, ¿no? Hombre, claro Hombre, por Dios Bueno, bueno Entonces, entre tanto baile y tanto estudio ¿Tienes tiempo para... para el amor? Sabe nada Hombre Un poquito de cara, ¿no? No sé No sé Pero yo te pregunto No Bailar Estudio ya Las niñas ¿Uno baila mejor enamorado o qué? ¿Cómo? ¿Uno baila mejor enamorado o...? No ¿Uno está pensando en otra cosa? Ay, pájaro Y ahora le voy a hacer yo una preguntita, ¿vale, Fran? Venga Me he enterado que te gustan mucho las mujeres, ¿no? ¿Eh? ¿Te pillas? Igual que a ti ¿A ti? Creo que igual que a ti Más o menos Más o menos igual que a ti Sí Pues ahora ya Ya después ya que te voy a preguntar después de esto Ya no te puedo preguntar más nada Expresaros mi cariño Y una patadita de despedida te dará para nosotros, ¿no? Para el sol, la sal y el sol Y bordarlo Es un placer, caballero ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tiene la medalla de Andalucía ¡Aplausos! ¡Aplausos!